Canal Patriot, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patriot, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. A mi derecha, la belleza presente, Gina Castro. Chuchito, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿eh? Un placer para mí estar con ustedes y con este señor que ha hablado. A la derecha, Alberto. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Encantado. Oye, Gina, la saga de Gina Castro tiene un encanto muy especial. Un encanto que tú le das por los temas, por lo que nos mueves en la conciencia. Hay algo que a mí me tiene impresionado. El mero hecho de tu sugerencia de que hagamos respiración para ponernos en un estado de silencio interior. Qué importante es. Qué importante. Importantísimo. El día de hoy nos tienes preparado un tema que es, ¿qué es un verdadero gurú? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? ¿Qué tema nos empezamos a inventar? Abrimos sagas nuevas. Mira, este tema yo creo que es uno de los temas que más amo y es de los temas más profundos que vamos a tratar porque en Occidente tenemos un concepto de lo que es un gurú muy transgiversado, muy, muy, yo creo que es una idea completamente errónea de lo que es un maestro. Un gurú, gurú significa, la palabra significa, gurú significa oscuridad, irú significa luz, el que te lleva de la oscuridad a la luz. Gurú es un mantra primordial, de hecho, ni siquiera es una persona, es un mantra primordial que te revela el maestro interior que vive en ti. Es esa luz interior y es esa voz interior que habla en ti y que te da guía siempre. Ese es el maestro primordial. El maestro primordial podríamos decir que se llama el ser, el ser que todo lo penetra y el ser, que es como el común denominador del cual hemos hablado en todos los programas que hemos dado aquí en esta saga. Entonces, es importante, amigos, que no tengamos este concepto de que el gurú es una persona. El gurú no es una persona, el gurú es un principio cósmico dador de gracia. El gurú, en la religión cristiana podríamos llamarle el espíritu santo y en otras religiones podríamos llamarle de diferente manera, como es en el... Los japoneses parece que le llaman ki y los chinos... No, no es cierto, a los japoneses le llaman chi y los chinos le llaman ki. Es esta energía sagrada que es despertada dentro de ti y que es la guía que todos tenemos desde el interior hacia la luz de Dios, hacia la luz de él y la conciencia suprema. Entonces, no debemos de confundir ni de pensar que un gurú es un maestro cualquiera, aunque sí se les puede llamar de esa manera a los maestros. ¿Por qué? Porque de alguna manera los maestros son rayos de este gurú interior que van guiando a través de esta tierra a todos nosotros por diferentes lugares. Entonces, todo aquel que te muestra el camino hacia tu plenitud podría llamarse gurú y podría ser como una llama de esta luz. Entonces, si tenemos mucha suerte y juntamos muchos méritos, nos puede aparecer el gurú en persona y en la forma de un ser humano, que es algo de muchos méritos. Es algo que yo creo que Alberto va a comulgar conmigo y yo creo que todavía mi querido Chucho no ha tenido la experiencia, pero es una experiencia de verdad, de verdad única, es una experiencia, es un parteaguas en la vida de todo ser humano y es una experiencia que hay que buscar. Yo podría decir que el gurú primordial en persona fue Cristo. Cristo es un ser que viene a la tierra para guiarnos a todos hacia la luz del Padre y hacia la luz de Dios. Buda es un ser que vino a esta tierra para guiarnos por medio de su camino y de su enseñanza y de su ejemplo hacia la luz de Dios. Entonces, todo aquel que nos lleve hacia la luz de Dios, que es la luz del ser, la luz de la conciencia suprema, se le puede llamar gurú. Entonces, hay muchos niveles de gurús. Gurú puede ser tu mamá y tu papá que te enseñan a ser una mejor persona. Todo aquel que te enseña a caminar el camino noble y bueno de esta tierra para ser una mejor persona, se le puede llamar gurú. Oh, sí, que tú eres mi gurú. Ay, mi amor, mírenlo. Yo lo adoro, lo que tú quieras yo por lo que sea. Mira, a ver, déjame ir a algunas cuestiones de la vida cotidiana. Claro. Porque hoy tuvimos el ejemplo, Roberto Villaseñor, nuestro director general de Canal Patrio y presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, nos invitó a un desayuno. Sí. Y el tema fue la Revolución Mexicana. Wow. Que nos olvidamos, que nos olvidamos de... Es un buen tema para este gobierno, ¿eh? Sí. Y entonces fíjate que el, vamos, el facilitador fue el doctor David Langrave Castillo. Una persona con una enorme capacidad y además con un lenguaje muy grato en su charla. Accesible. Muy accesible, sí. Y cuando ya hubo el intercambio de preguntas, respuestas, opiniones, hablamos de lo que pasa en México, que siendo un país tan rico, ¿cómo es posible que, ahora las cifras son dramáticas, se habla de que cien millones de personas... Se están muriendo de hambre. Estamos, estamos, porque me incluyo, me incluyo en ese cien millones. Que, de veras, estamos en la pobreza. Estamos hablando de la pobreza económica, no de la pobreza espiritual, no, no, no. De la pobreza económica. Y entonces, llegamos al tema de la mente. ¿Qué es lo que pasa en la mente de las personas? Y yo creo que aquí vamos a entrar en el campo de la... De este silencio interior que necesitamos las personas, de este reconocimiento interior y de descubrir lo que tú nos dices. Claro. Fíjate, qué importante, para también tener una visión diferente de las cosas. Claro. Se habló, por ejemplo, de la biodiversidad. México tiene el 10% de la biodiversidad del mundo. Fíjate, fíjate nada más. Somos inmensamente ricos. Lo que se podría hacer con la biodiversidad. Puso un ejemplo. Dice, mira Jesús, tú traes esa chichamarra que ese color que tiene tu mezclilla requiere un proceso técnico como de 10 pasos, de 10 procesos. Y además de lo costoso, del uso del agua, tan importante para esto, ¿no? Todo lo que contamina. Todo lo que contamina, exactamente. Y dice, puso el ejemplo de que hay un pez que ahora da el tinte y entonces resulta mucho más bondadoso. En lugar de tener que hacer un proceso tan largo, parece que de 10 pasos se reduce a uno con el tinte de un determinado pez. Bueno, biodiversidad en México. ¿Qué tanta conciencia tenemos de la riqueza de la biodiversidad? Pero aparte, te cuento y te hago un pequeño paréntesis. A mí me llegó en Face, y yo no sé, amigos, si ustedes entran en Face, pero me llegó un videíto de caricaturas en donde el ser humano, no solamente en México, ¿no? El ser humano se ve como entra en la tierra y empieza a desbaratar todo. Ve la serpiente y se la pone de botas, ve al borreguito y le arranca la piel y se la planta. Ve, o sea, y empieza a acabar con el universo. Y acaba el video en donde está sentado en pura chatarra, porque se acabó la biodiversidad, se acabó todo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, yo creo que las épocas de lágrimas y de sufrimiento y de carencia que está viviendo México ahorita, porque creo que no somos solamente los tres que estamos aquí, yo creo que el pueblo está sufriendo y es una cosa real, no hay abundancia, no se está repartiendo la abundancia de manera equitativa, pero ni un poquito. Entonces, parece ser, el otro día nos estaban contando un amigo que tiene desarrolladoras importantes en México, que cuando entra el partido que estamos nosotros teniendo ahorita en México, es un partido que abre sus arcas a que todo el mundo se lleve todo, los que están en el partido. Entonces, todos los que están trabajando en el gobierno, están verdaderamente llenando sus arcas y el pueblo se está vaciando. Entonces, yo creo que no es un plan de criticar, pero sí creo que es un plan de que todos nos hagamos un poco conscientes y que pongamos nuestro grano de arena para que estas cosas no sucedan. Yo creo que sí vivimos en un país abundante, en todos sentidos. Miren, la verdad es que han venido grandes personajes a México que voltean y verán a los mexicanos y dicen, es que los mexicanos traemos el corazón en la mano, ¿no? Tenemos abiertas los hogares para recibir a todos, jamás hemos desprezado a nadie. Siempre, aún habiendo vivido la historia que vivimos y las conquistas que vivimos, somos seres que siempre estamos acoplando y acogiendo a todo el ser que entre. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser conscientes y creo que es un momento de reflexión para toda la ciudadanía en donde tenemos realmente que hacer oración, realmente sentarnos a estar con esta conciencia suprema de la cual estamos hablando hoy y en verdad pedir guía, pedir guía porque nos va a guiar. Miren amigos, yo soy maestra de yoga, tengo un estudio de yoga en las Lomas Bellísimo. Mi amigo y amado socio Alberto Calvet es una gente con unos principios y una enseñanza increíble que da coaching a empresas, que da terapia, que es un psicólogo transpersonal de verdad, de primera y nos estamos quedando sin trabajo porque la gente ya no puede pagar lo que es un desarrollo espiritual y un desarrollo... De la conciencia. De la conciencia, ¿no? De la conciencia, exactamente. Entonces tenemos que, los mexicanos tenemos que voltear nuestros ojos a ver en dónde está el dinero y dónde podemos empezar a ganar, porque los hijos comen tres veces al día, tienen esa mala costumbre de comer tres veces al día, tienen la mala costumbre de ir a las escuelas, los caseros tienen la mala costumbre de cobrar renta y si sales a la calle hay la mala costumbre de que hay parquímetros y entonces todo el mundo necesita... Le pusiste, por supuesto le pusiste parquímetros, sí, sí, sí. Todo el mundo necesita ganar. Entonces yo creo que este es un momento para que todos reflexionemos y realmente entremos en una oración de corazón y tengamos esta humildad de pedirle a la divinidad y a la Madre Divina que es la Virgen de Guadalupe que pocas patrias y que pocos lugares tienen este ser tan grande y está... no es que poca gente la tenga, la tiene todo el universo, pero yo creo que pocos países tienen como esta revelación tan plena de la Madre Universal encarnada en la Virgen de Guadalupe. Entonces al tener nosotros a la Virgen de Guadalupe tenemos que hacer oración con la Virgen. La Virgen es la dadora de todo. La Virgen es la creadora del universo, es la madre dadora, la... Digamos, veníamos leyéndolo en el coche, veníamos lo que es Lakshmi, que así se le llama a la Virgen de Guadalupe en la India y es la dadora, es el ser del Señor, es la creadora de todo este universo. La esencia. La esencia misma del Señor, imagínate. Es el ser del Señor Brahman, la Madre Universal. Entonces es la que nos va a proveer y yo creo que es importante que hagamos oración, es importante que no decaigamos, es importante que trabajemos, es importante que seamos honestos, que empecemos a caminar por el camino derecho, aunque sea el más largo, porque es la única manera de llegar y de verdaderamente sentarte en tu trono. Si tú no te vas por el camino derecho jamás vas a sentarte en tu trono, jamás vas a tener la abundancia certera para tener una vejez en donde puedas respirar tranquilidad y abundancia. Abundancia yo no estoy hablando de que tengas 20 casas, ni de que tengas el banco lleno, eso no es abundancia. Eso es opulencia, ¿no? Eso es opulencia. Abundancia es tener que comer, tener donde dormir, tener a un ser que amar, tener salud y tener una actitud positiva. Eso para mí es ser abundante. Entonces, amigos, yo creo que es el momento de voltear los ojos y yo doy este programa hoy porque para mí fue un parteaguas en mi vida. Yo hace, en 2001, para ser exactos, yo le fui a rogar a la Virgen de Guadalupe, que necesitaba su apoyo, su guía y su amor. Y a los tres días encontré a mi guru. La gente en Occidente tiene como mucho miedo de los gurus. Yo les puedo decir que cuando el guru es verdadero y es un ser iluminado como el que yo encontré, no les va a quitar nada. Al contrario, un centavo que tú des se te multiplica porque es la gracia encarnada. Recen por encontrar esta gracia encarnada porque la Virgen los va a guiar hacia ella y porque esta Virgen bendita que Dios nos dio en esta tierra sagrada tan abundante y tan bella como dice Chucho, es el ser que nos va a guiar hacia nuestra propia abundancia y nuestra propia salud mental, espiritual y física. Porque no solamente se tiene salud física. Cuando tú no tienes salud mental o salud espiritual, tu cuerpo se enferma tarde o temprano. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Puedo decir algo? Claro. Fíjate que estoy prestando muchísima atención a lo que va diciendo Gina. Estos días hemos tenido, por el trabajo en el que estamos, dialogamos mucho, vamos mucho juntos en el coche y demás. Pero una de las cosas que estaba yo comentándole tenía que ver con este tema de la abundancia y la prosperidad. En estos días hemos hablado de eso. Y con lo que estás diciendo ahorita Gina, tenemos por ejemplo aquí en México el símbolo, la imagen de un gurú, de una guía certera y verdadera de la oscuridad a la luz, como es la Virgen de Guadalupe. Y ahorita me cae un 20. Esta gurú, esta encarnación de la gracia, está embarazada. Eso nos dice muchísimo, eso quiere decir que es fértil. ¿Me explicó? Nuestra nación es fértil. Y somos nosotros los que tenemos que darnos a luz, a nosotros mismos. A ratos se nos olvida, es demasiada la presión, es demasiada, perdemos el foco, perdemos... Y empezamos a desviar lo que Gina decía de un camino recto con el que puedas llegar a una vejez tranquila y próspera o abundante. Te empiezas a ir por el camino fácil de ganar el dinero por un lado, ganar el dinero por el otro, tránsate a esto, tránsate al otro, haz esto al otro. Que son los atajos, pero son atajos a ningún lado. Porque al final no llegas. Es nada más, quítale al otro para que tú tengas. Y entonces ahí no podemos hablar de equidad ni de nada de eso. Y sí veo cómo, o sí pienso cómo es que tenemos que trabajar en darnos a luz a nosotros mismos. O sea, la Madre Divina, la Virgen de Guadalupe, Lakshmi... Tiene tantos nombres en este universo, ¿no? Lakshmi, Durga, Guadalupe, todas las... ¿Cómo se llama? Medjugorje. Todas las vírgenes que se han representado en diferentes países, que siempre la Virgen está en plena, que se revela con el rostro de la tierra donde se revela. Entonces, si tú vas a España, ves a la Virgen con cara española. Si ves a México, ves a la Guadalupana con cara mexicana, ¿no? Con un rostro precioso, indígena, lindo, dulce, tierno. Y yo creo, amigos, que yo creo que es el momento realmente de buscar a este guru interno para que podamos realmente caminar hacia la luz. Este universo no está creado para hacer cosas materiales. Aunque las cosas materiales son lo que te provee, el camino no es la meta. Los seres humanos estamos equivocados tratando de fincar todo en lo que es la materia. La materia es un resultado de tu estado interior. Si tú estás bien, todo se te da externamente. Entonces, yo quería como contar un poquito, ¿no? Mi proceso con mi guru, con el guru que encarnó en mi vida, para que ustedes se den cuenta que ese guru sí existe. Que tienen que tener cuidado porque hay gurus falsos que quieren guiarlos. ¿Cómo te puedes dar cuenta que un guru es verdadero? Viendo su ejemplo y viendo a sus discípulos. Si tú ves que una persona es congruente con su enseñanza, es un guru verdadero. Si tú ves que una persona está enseñando una cosa, haciéndota, pensando otra, no es un guru verdadero. Entonces, tengan mucho cuidado. No porque les vaya a pasar nada malo, pero yo creo que si ustedes quieren encontrar un guru verdadero, lo que tienen que hacer es tener un anhelo limpio, puro, pleno en el corazón. Porque en el momento en que ese anhelo se genera en tu corazón, el guru aparece. Y cuando el guru aparece, Dios se revela dentro de ti. Y cuando Dios se revela dentro de ti, empiezas a tener un camino con certeza de que no pasa nada con nada. De que siempre vas a ser proveído por lo necesario y de que no debes de perder ni angustiarte nunca en ningún paso del camino. Porque va a haber momentos en que tengas carencias, va a haber momentos en que tengas enfermedad, va a haber momentos en que tengas pérdidas de gente que adoras, va a haber momentos, va a haber muchos momentos diversos porque estamos en este plano para vivirlos. La diferencia es que cuando tiene un maestro que le enseña cómo ir de frente hacia la luz de tu corazón, entonces el camino se vuelve más noble. No quiere decir que no te van a pasar cosas. Por supuesto que te siguen pasando cosas. Te sigues enfermando, te siguen pasando, le pueden pasar cosas a tu familia. La diferencia entre una persona que tiene un maestro verdadero y una persona que no los tiene, es cómo ve la vida y de qué manera. O sea, cómo enfrentas los problemas y cómo le das la cara a todo. Entonces yo creo que esas son pruebas que Dios nos va poniendo en el camino para ver a dónde estamos, ¿no? Para ver qué tan buenos maestros somos. Y es una de las pláticas que estábamos teniendo Alberto, Alberto y yo ayer en la noche, ¿no? Decíamos, hemos pasado por momentos difíciles de dinero, los dos, los tres. Los tres. Y México, yo creo que México, porque yo creo que ahorita, desgraciadamente o agraciadamente o equitativamente, la única gente que ahorita tiene dinero son la gente que está arriba, muy arriba, los muy millonarios y la gente que está en el poder, ¿no? Así es. Toda la gente que está en término medio, estamos perdiendo todo. La gente que vendíamos cosas, que dábamos cursos, que dábamos no comida ni vestido, porque esas son como necesidades primordiales y eso se sigue moviendo. Claro. Pero, por ejemplo, los médicos, los terapeutas, la gente que damos como este tipo de camino hacia el bienestar integral. El conocimiento de uno mismo. El conocimiento, exacto. El conocimiento... De uno mismo. De uno mismo. Nos estamos quedando sin trabajo. ¿Por qué? Porque no es algo... Primordial. Primordial. O sea, necesitamos... Está amenazada la necesidad básica, tienes que correr por ella. Claro. Exacto. Primero es comer. Permítame hacer un comentario. Sí, claro. Permítame hacer un comentario. El día de ayer, mi hijo Luis Ernesto, 34 años de edad, él vive en Europa. Sí. Y está ahorita por un par de meses aquí en México. Y ayer dio un seminario aquí, de las 3 y media a las 5 de la tarde. El tema fue el vasto poder de la mente subconsciente. ¡Wow! Bueno. Y después ya en los comentarios personales me dice, Oye, papá, ¿cuál es el alimento primordial para el ser humano? Claro, no puede pensar en todo. Desde los jitomates, los... No, no, no. Yo le dije, el agua. Somos 70% agua. Me dice, papá, antes que el agua, el pensamiento. ¿Cuál? El pensamiento. Ok. ¿El amor? No. No. El aire. Sí, claro. El aire, el oxígeno, fíjate. Sin aire no vives. Claro, exactamente lo que me decía. ¿Cuánto puedes vivir sin aire? Pues algunos minutos. Sin agua puedes vivir algunos días. Pero sin aire, bueno. Ya que voy, lo que tú nos has enseñado, Gina. Sí. Y que nos insistes en cada programa. El hecho de que, vamos, hagamos este ejercicio mental y hacerlo. De cerrar los ojos, de inclusive hacer nuestro... Chimutra. Chimutra. Y entonces, empezar a respirar con profundidad. Mantener el aire y luego expulsarlo. Pero además con el mantra de Om Namah Shivaya, maravilloso, maravilloso. Te lleva a otro mundo. Señor mantra. Te lleva a un estado interior totalmente diferente. Sí. Te quita ruidos, te quita muchas cosas. Te quita sufrimiento. Te quita dudas. Te da certeza. Te da fortaleza. Sí, sí, sí. Y fíjate, a propósito de lo que decía mi hijo Luis Ernesto, papá, es que el primer alimento que necesitamos es el oxígeno, el aire. Bueno, yo le estaba comentando en un curso que di de meditación hace poquito a una persona que es una licenciada en Derecho Canónico, que te la voy a traer, porque es todo un heredito. Te la voy a traer. Yo le estaba diciendo a Ceci, la respiración va completamente unida a la mente. Sí. Si tú controlas tu respiración, controlas a tu mente. Si tú estás en tu respiración, tu mente no puede estar preocupada. Tu mente tiene que estar en silencio. Tu mente tiene que estar absorta en Dios, absorta en tu ser, absorta en tu silencio. Entonces, es muy importante respirar. Es muy importante estar presente. Y solamente aquel que respira en conciencia puede estar presente. ¿No? Si ustedes se ponen, amigos, a hacer respiraciones conscientes, inhalan profundamente, contienen el aire adentro por unos segunditos, exhalan conscientemente, contienen el aire, vuelven a inhalar, contienen, exhalan, contienen, ese tipo de pranayama, que así se llama, va a hacer que su mente se sintonice con el corazón. Y entonces se va a absorber en el corazón. Y cuando la mente se absorbe en el corazón, el universo te provee de todo. Es algo mágico. Es algo mágico. Chuchu ya se está haciendo adicto a la meditación. Fíjate que, pero además el ejercicio... De eso se trataba. Fíjense bien, aquí el mero mero del programa ya está haciendo pro-meditación. Y eso es algo bellísimo, Chuchu. De verdad, es algo que yo promuevo con mucho cariño porque desde que yo empecé a meditar en mi vida, se me arregló la vida, se me arregló la salud, se arregló mi mundo. Yo puedo pasar por momentos muy difíciles, pero de verdad, a mí me sostiene por dentro la meditación. ¿Te puedo preguntar qué edad tienes? Sí, tengo 54 años. Fíjate, 54 años, porque me dice mi hijo, Luis Arresto, oye papá, ¿de veras Gina tiene 54 años? Porque él te ha visto los videos. Oye, yo dije, pues ¿de dónde me conozco? No, los videos, los videos. Fíjate, digo, no, sí, sí los tiene. Sí, sí. Y dije, déjame confirmarlo, tú ya me lo habías dicho, ya lo habías dicho aquí en mi programa. Dile a tu hijo que cuando quieran le enseñen mi creencia al director. Qué lindo que me esté diciendo esto. Yo la verdad creo que es muy lindo poder llevar tu edad y llevarla dignamente y bien, y estar entero y estar bien, ¿no? Claro. Yo conozco a mucha gente que ya tiene una edad y se ve fatal. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo has logrado tú en tu vida poder tener esta apariencia física de juventud? Porque eres una mujer joven. Este pensamiento tan bondadoso que tienes y que lo compartes, ¿cómo has logrado todo eso, Gina? Es que lo he logrado a través de la yoga y de la meditación. Pero quiero decirles que viene al tema. Yo he logrado todo esto gracias a mi gurú. De verdad. Es que si uno tiene un gurú, el gurú te sostiene en el camino. El gurú verdadero. Yo tengo un gurú que es un ser iluminado que te da la iniciación por Shaktipat, que se llama Gurumai Chidvilazananda y es la cabeza del linaje de un camino espiritual bellísimo que se llama Sida Yoga. Si uno tiene la buena aventura o los buenos méritos para llegar a un camino como el mío, te va a sostener en la vida siempre, pase lo que pase. De verdad, yo creo que una de las cosas que yo tengo que agradecerle a mi gurú es que yo he pasado por mil cosas difíciles y sin embargo estoy bien. Puedo pasar por minutos que digo, ay Dios mío, ya me voy a caer. Y de repente hay una mano que me saque y me dice, estás bien, no pasa nada con nada. No pasa nada con nada. Y es verdad, no pasa nada con nada, amigos. Lo único que te puede sostener en esta vida, yéndose al camino correcto, bueno, a la gente que sea católica y cristiana, pues Cristo lo dice en la Biblia, ¿no? Cristo dice, tú preocúpate por el afán de cada día, que yo me preocupo por lo demás. Si tu afán de cada día lo haces de corazón y me lo entregas, yo me ocupo de que nunca te falte nada. Qué hermoso, qué hermoso de veras. Y es verdad, ¿no? Sí. Cuando tú de veras entregas tu afán de cada día a Dios, y bueno, yo soy una gente muy creyente, habrá gente que se atea, pero yo se los digo, amigos, prueben, den su diezmo de todo lo que ganan, y dense un diezmo a ustedes. A mí mi gurú en una meditación me dijo, ya que tú me has dado el 10%, yo te voy a dar el 10% de lo que ganas. Por favor, guárdalo. Guárdase el 10% en un lugar especial. Y yo voy a hacer que ese 10% te dé de los intereses y puedas vivir para entregarme tu vida. Eso me lo dijo en una meditación. Y la verdad, amigo, no lo he hecho así. O sea, podría decir mentiras, pero la verdad es que sí doy mi diezmo a ella, porque para mí es lo primordial, pero mi diezmo a mí casi siempre me lo gasto. O sea, tengo que decir la verdad. Pero en estos momentos que estoy, en momentos que he padecido y que he tenido medio momentos muy difíciles en plan dinero, sí les puedo decir que se regresa a mí esta promesa de mi gurú y que yo no puedo culpar a mi gurú de decir, claro, es que yo soy tan amante de Dios y entonces me va mal porque yo no he cumplido algo que me prometió. Si yo guardara el 10% de todo lo que me da la vida y lo tuviera en un banco, yo podría trabajar de eso, podría vivir de los intereses, que esa fue la promesa. Entonces, amigos, probemos eso, porque esta promesa es de Dios. O sea, cuando un ser iluminado te da una promesa de esa envergadura y con esa fuerza, yo se las comparto y los invito a que lo hagan y lo hagamos de ahora en adelante, que todo lo que ustedes ganen, el 10% se lo den a Dios y si no creen en Dios se lo den al necesitado y el otro 10% lo guarden en una cuenta sagrada para que el día de mañana puedan ustedes vivir para ayudar al prójimo y no tengan necesidad de trabajar por dinero. Esa fue la promesa. Yo no la he hecho la voy a empezar a hacer ahorita, los invito, espero que todos energéticamente nos apoyemos y que nos demos cuenta que una promesa divina da frutos. Oye, Gina, si yo te pido, y lo sé, decimos públicamente, que tú seas mi gurú. Ay, mi amor. A ver, ¿cómo te lo debo de pedir? Así como te lo dije ahorita públicamente, ¿sí? ¿Qué pasa si hay personas que te lo dicen? Sí, hay personas que te van a decir, oye, yo quiero que tú seas mi gurú. Bueno, pues yo los invito a que vayan a mi gurú porque la verdad yo estoy dándoles lo que mi gurú me ha dado y la verdad es que si quieren de veras un gurú grandioso, yo lo tengo, yo se los comparto con todo mi amor. Yo tengo la, de veras, tengo la humildad de decir que soy su discípula y que yo les puedo compartir lo que ella me ha dado, pero si ustedes quieren recibirlo de primera mano, ahí está el mar. Yo soy el río. Ah, qué hermoso. Además, tu estudio de yoga ahí en Las Lomas es precioso. Es un lugar precioso de veras. Sí, sí, sí. Es un lugar conmigo. Mira, el día que estuve ahí contigo, Gina, que hablábamos de los colibrís que van a ir a tu estudio. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. Que llegan así grupos de... De muchos, de 10 en 10. Sí. Es una cosa increíble. De hecho, la gente de abajo le llama a mi estudio la casa de los chupamiertos y de los colibrís. Así le dicen. No, es que arriba les preguntan, oye, ¿dónde es el yoga? Y dicen, en la casa de los colibrís, en el segundo piso. ¿Así dicen? Sí, porque les dicen, ve la casa de los colibrís, donde está lleno colibrís, ahí es. Ahí es, exactamente. Sí. Así los mandan, qué chistoso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate qué encanto tiene tu estudio y qué atractivo para unos maravillosos animalitos que son los colibrís. Ay, bueno, Jesús. Y por supuesto, aquí públicamente quiero decirle a Jesús que por supuesto que cuentes conmigo. Gracias. Gracias. Yo te puedo dar todo lo que a mí me han dado con muchísimo gusto, Chucho, pero de verdad, la fuente, la esencia de todo lo que yo tengo, lo tiene mi maestro. Ve por él, porque de veras, ve a reclamar tu herencia sagrada, vayan todos a reclamar su herencia sagrada. Yo les garantizo que mi maestro es un gurú verdadero, es un ser que no te va a quitar, que todo lo que dé se te regresa por millones de veces más. Alberto, en todo esto, el acompañamiento del coach, el entrenador, el técnico que queramos, gurú, el técnico que queramos coger, es una parte esencial, es una necesidad del ser humano. Bueno, es muy difícil que uno pueda con todas las cosas, difícilmente, vamos, no es posible, no es posible, vamos, uno necesita un soporte, un sostén, un guía, un maestro. Un punto de apoyo. Un punto de apoyo, exactamente. Para mover el mundo. Dinos tu impresión sobre eso. Bueno, quiero compartir, antes de que él hable, quiero compartirles, amigos, que este señor tan precioso, que es mi socio, no tiene el mismo gurú que yo, él tiene otro gurú, y me gustaría que lo compartiera para que se den cuenta que Dios es tan abundante, que hay maestros, cuando tu corazón y tu anhelo es verdadero, tu maestro aparece. Entonces, vas a ver, Alberto, bueno, yo tuve la fortuna, la buena fortuna, el mérito, como le dicen en el sendero, de encontrarme físicamente con un hombre italiano en México, yo, radicando ya de varios años, lo conocí en 1990, 91, y dejó este plano en el 2012, estuve 22 años continuos, de manera permanente, caminando con él. Sí. Y él me introdujo, justamente, a esta senda, o esta vía, que es la vía Sufi. Ahora, yo ya tenía referencias de eso, sin embargo, no me había encontrado con alguien, como tal. En la vía Sufi, no se le llama al guía, al guía, el que tiene más experiencia, el que va más adelante en el camino, no se le llama maestro, ¿no? Se llama guía. Guía. En la palabra, en árabe o en urdu, o en algunos idiomas de Medio Oriente, es pir, p, y, r. ¿Qué es? Y griega, r. Pir, y ¿sabes lo que significa eso? Luz. Ah. Pirámide, de allí viene. Ah. Pir, pir, a, mid, luz al centro, luz en la mitad. Guau. Pirámide, pirámide, por ejemplo. Entonces, la sabiduría Sufi trae toda esta línea de conocimientos antiguos, y pir, bueno, aparece mi guía, con el que, a lo largo del camino, iba a decir del tiempo, pero es muy atemporal, es muy atemporal esto, a lo largo del sendero, construye una amistad inigualable, que al día de hoy perdura más allá de tiempo y espacio. Fíjate, aunque no esté, o sea, tú sí vas a... Lo puedo ir a respirar. Y quiero decir también, claramente, ¿no? Lo digo con sencillez, con la sencillez que esto amerita, porque Gina no me dejará mentir. Por ejemplo, el día de ayer fue un día muy malo para mí, muy desconectado, desorbitado, económicamente preocupado, en fin. Y hasta en estos momentos, cuando en la superficie de la mente se nos olvida, se me olvida mi vínculo, o lo paso desapercibido, un simple silencio o una respiración me vuelve a poner ahí, en esa conexión. O el que de pronto una conversación, una mirada con Gina, o un intercambio de frases, me regrese, sí me explico, eso me ayuda a regresar. Porque cuando vamos en el camino, muchas veces, yo sí lo quiero decir por experiencia propia, muchas veces este camino es muy solitario. Quiero decir por qué. Porque cuando uno verdaderamente se compromete y dices, voy a dar mi vida para caminar en esto y crecer y desarrollarme, y desplegar el potencial que hay en mí, pues no todo el mundo lo está haciendo. Usted no es el pan de cada día, esto no lo compartes con una persona en el súper o con cualquier... No lo compartes, es más, a veces ni con la familia, al grado, ¿no? No estoy hablando de fanatismo, estoy hablando nada más de llevar tu vida a un nivel de congruencia. Una convicción. Una convicción. Y encontrar en ello un propósito, con el que te vinculas con los demás, y sigues haciendo lo que tienes que hacer cotidianamente hablando, pero desde allí. Entonces, bueno, de pronto me lo puede recordar ella, o regreso a yo a mí mismo con la respiración. Y el vínculo ahí está. Ahora, yo lo conozco a él, y hubo muchísima enseñanza a lo largo del tiempo, y diálogos sumamente reveladores, en los que de pronto era como si abrieras una compuerta y desciende la gracia, los dos nos quedamos en silencio, y se da una comunión en la que podría decirte como que hay una fusión del uno con el otro, en el sentido de una conciencia que se comparte, pero una conciencia que rebasa tus cinco sentidos, que es reveladora, que te pone muy en el presente, y que puede durar segundos, pero que sin embargo a nivel interno y a nivel de la conciencia, es una catapulta que te venda muy fuerte hacia el frente, o hacia un nivel de expansión y de entendimiento más grande. Pues todo ese tipo de cosas las compartí con él. Te decía que él me puso en contacto con la vía sufi, y es ahí a donde yo también puedo decir que ahí sí, hay un representante de un linaje que se llama Asrat Inayat Khan, un sufi que vino a América, los primeros conciertos de música hindú que se escucharon en Occidente los dio él. O sea, él llegó a Europa, se bajó con sus instrumentos, y las primeras notas de música hindú que se escucharon en Occidente a finales del siglo XIX, principios del XX, los interpretó él en Occidente, su guru, su maestro, su guía, también en el sendero, lo que le dijo fue, ve y armoniza a Oriente y Occidente con la alquimia de tu música. Y entonces, cantaba, luego dedicó su vida gran parte a la expansión del mensaje, a hablar de cómo los ideales religiosos convergen en una unidad, y a dar el mensaje, entonces no siempre estuvo tocando ni compartiendo eso, pero era la armonía de su alma la que hablaba, entonces en ese sentido era la armonía que estaba transmitiendo, y son tomos y tomos y tomos de su mensaje, de pláticas y pláticas que dio. Y como dice Gina, hay muchos enviados, hombres, mujeres, que han alcanzado un grado de realización, de iluminación, que están llamados a eso. Y cuando uno bebe de esa fuente, lo mínimo que puede hacer es compartirlo. Te voy a decir una cosa que me dijo mi amigo Giuseppe, el italiano que te dije que conozco, mi peer, digamos, mi guía, me dijo una vez, Alberto, sería una soberbia impresionante el que no abriéramos la boca y compartiéramos esto con quien está dispuesto a escucharlo, y a compartirlo, y a dialogarlo, solo por el hecho de no ocasionar alguna molestia en alguien por escuchar lo que va a oír. Eso es soberbia, eso no es prudencia, ni es humildad. Es soberbia disfrazada. ¿Qué tenemos que hacer? Compártelo, dalo. Bueno, vuelvo a citar una frase de Jesús que decía Gina, pero acuérdense cómo Jesús les decía a sus discípulos, tú, a donde vayas, da la nueva, da la buena nueva. Si no te reciben bien, sacúdete hasta el polvo de las sandalias, toma tu callado, tu túnica y sigue tu camino. Pero mientras estés ahí, dalo, ya será cuestión de los demás el ver que, o si juntos le seguimos, que también es una opción. Pero también yo he visto en eso, voy a compartir un pequeño, que de repente cuando tú estás en un camino espiritual realmente comprometido y pleno, hay gente que no lo está, y que a lo mejor no está preparada para oírlo, y uno también tiene que tener mucho respeto por los demás. ¿Qué? Porque este tipo de evangelizaciones de que a fuerzas me tienen que oír, porque, o sea, yo sí creo que después de haber caminado 20 años con mi gurú y haber visto la forma en la que ella comparte el camino, que es con un respeto inmaculado, una cosa impresionante, en mi vida he visto que juzgue nada, yo ahí me doy cuenta que los seres humanos, por ejemplo, Chuchón, todos estamos en un nivel, y es como una escuela. Imagínense que estamos de kinder a universidad o a maestría y a doctorado. Imagínense que la gente que ya tiene gurú está en el doctorado, y la gente que tiene, que está buscando a su gurú está en la preparatoria, y la gente que no está buscando gurú está en la primaria. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿qué tiene mal una gente que está en primaria? Nada. ¿Qué tiene mal una que está en kinder? Tampoco. No están buscando a Dios, no se han dado cuenta que ese es el camino. ¿Tiene algo de malo? ¿Qué tiene de bueno estar en la maestría? Ya conociendo a tu gurú y conociendo a Dios dentro de ti. Nada. Yo creo que son diferentes puntos en el camino, que no somos nadie para juzgarlos, y que el que se quiera subir al sendero y al camino está inmensamente, con gran respeto y con gran amor, invitados. El que no esté listo para eso, puede seguir su sendero en donde está, sin que uno interrumpa su camino. Sea tu familia, sea tu hijo, sea tu amante, sea tu señora, sea tu quien sea. Uno tiene que tener esa grandeza. Cuando uno ya encuentra la luz de Dios, ¿te das cuenta que es un camino solitario? Pero compartido. Pero compartido por Dios. Pero al mismo tiempo te das cuenta que aquí no se puede caminar acompañado. Que es como nadar. Nadie puede nadar por ti. Tú tienes que nadar. Y dicen que el gurú, cuando tú tienes un gurú para llegar a Dios, una ala es el gurú y la otra ala eres tú. Si no hay las dos alas, no llegas. Entonces, yo sí les voy a decir, amigos, si ustedes tienen este llamado interior, está en el interior por conocer a su maestro. Ven que hay tantos. Está Cristo. Lo que pasa es que yo tengo muchos porque, y yo creo que Alberto también, porque mi gurú es Cristo, mi gurú es la Virgen de Guadalupe y mi gurú es Gurú May. Y entonces, es un mismo gurú con diferentes caras. A mí se me ha revelado eso. A lo mejor ustedes tienen la gran aventura que yo he tenido en mi camino espiritual de darse cuenta que es lo mismo. A lo mejor hay gente que todavía no tiene ese momento para darse cuenta que el gurú se aparece de muchas maneras y que Dios es tan generoso que no solamente se aparece con la cara de Jesús, que por supuesto que Jesús es el gurú primordial, pero Jesús se aparece de muchas formas. Entonces, hay que tener esta apertura para buscarlo de corazón y darte cuenta que hay muchos seres muy valiosos que te pueden llevar a la divinidad que está dentro de ti y que te pueden hacer cruzar como todos estos estadios de sufrimiento, de duda, de todo lo que cruzamos los seres humanos cuando no encontramos la plenitud interior, pasamos por muchas cosas muy, muy dolorosas. Entonces, vas. No, no. Estoy completamente ahí contigo y tienes razón. O sea, no hay más valor en un ser humano por estar en primaria, en kinder, que en doctorado o incluso ya graduado y con tu maestría liberada y libre de esta escuela planetaria, por decirte de alguna manera, ¿no? Pero, este... La única maravilla de ya estar graduado es que ya no sufres. Sí, claro. Es que ya, o sea, la liberación, ¿qué significa la liberación o la iluminación? Es un ser que ya está fundido en su poder, en el poder divino que tiene dentro y ya no se engancha con tonterías. Ilusiones. Ni con ninguna ilusión ni con ninguna persona. Yo a mi maestro jamás lo he visto enganchado con nada. Jamás he visto que juzgue nada. Jamás he visto que critique nada. O sea, ella de lo único que hables de su maestro, de lo que le ha dado su maestro y de lo que te comparte para que puedas llegar al camino. De lo demás, jamás en mi... Yo siempre he visto que mi maestro abraza todos los caminos. Y esa es otra cosa para poder ustedes escoger a un maestro. Si ustedes ven que un maestro dice esto es bueno y esto es malo, salgan corriendo. Si su maestro abraza a todos y acepta todo como divino, entonces de ese maestro yo les puedo asegurar que es un maestro perfecto. ¿Tú qué podrías decir? Sí, estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo. Y efectivamente, o sea, en cualquier pendaña en el que estemos en ese escalafón, el valor, como dice también Arroti Nayat Khan, es el privilegio de ser humano. Es un privilegio ser humano. Pero se nos olvida. Es que estamos tan mecanizados somos herederos de la gloria divina, somos hijos de Dios, somos los hijos del Supremo. ¿Cuándo un hijo ha sido menos que el Padre? ¿Por qué nos devaluamos tanto? Son condicionamientos, ¿verdad? ¿No? Porque si ustedes, por ejemplo, creen en la Biblia, en la Biblia dice que somos seres en imagen y semejanza a Dios. Somos la imagen de Dios y somos semejantes a Dios. Nunca dijeron que éramos menos, que no éramos dignos, que eso, yo creo que es un invento de nosotros, los seres humanos, para controlar a las masas. Pero la verdad es que nosotros somos herederos de la gloria divina, herederos de todo este potencial divino, está dentro de cada ser humano. No hay uno que tenga más que otro. Sí, fíjate que nosotros tenemos una herencia que es genética y que va lineal, o sea, viene de los ancestros y llega a nosotros, ¿sí? Y seguirá después de nosotros hacia los que vengan. Pero bueno, esa es una herencia genética. Pero durante nuestra vida, ¿verdad?, tenemos una serie de experiencias y construimos sobre esa herencia. Y eso va siendo nuestro diario vivir. Entonces tenemos la herencia genética y la experiencia del día a día. Cuando estamos hablando de la herencia divina o la herencia del reino, como cada quien quiera nombrarla, llamarla, no estamos hablando de una línea que viene en horizontal, estamos hablando de una vertical, de una energía que desciende, que cae en vertical. Sobre nosotros. ¿Por qué crees que se practica la invocación? Porque estás llamando hacia acá, estás trayendo hacia acá la herencia. Lo que estás haciendo es jalar al reino, acercarlo al reino, porque a través del aliento, de la respiración y de su expansión con la exhalación lo extendemos al mundo. Sí, sí, sí. Sí, es eso. Sí. Oye, ¿qué explicación tan, tan bella estás haciendo? Me encanta eso que dices, es que pensemos en eso, o sea, nos llega esa energía y la invocación, qué importante, ese es el poder de la palabra. Miren, estábamos hablando ayer de la gente que limpia, porque de repente decíamos, ay, ya necesitamos una limpia, bien, entonces yo volteé y le dije a Alberto, mira Alberto, yo conozco gentes bellísimas que limpian, ¿no? Porque en algún momento como que uno en las dudas del corazón dices, no, pues a lo mejor alguien me saló, nos echaron la malagueña, nos echaron la malagueña a México, ¿qué está pasando? Y entonces yo le decía a Beto, yo he conocido grandes personajes que han limpiado amigos míos y mi experiencia propia ha sido que lo que yo he visto es que son seres que evocan la fuerza divina para poder correr todo lo negativo en una persona. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tienen esos seres que pueden tener la fortaleza de jalar esa potencial divino para limpiar que no tengamos él y yo y tú? Claro. Y ustedes. O sea, si uno realmente tiene la fe, tiene la envergadura para jalar este poder y limpiar lo que sea y bendecir lo que sea como también tenemos la fuerza para maldecir lo que sea. Así. entonces aguas. Sí, 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 sí. No hay nada diferente en los que limpian de nosotros. Ahí el tema está en que es ahí cuando nos tenemos que dar a luz a nosotros mismos. Entonces ahí donde viene nuestra expansión donde tenemos que participar. Donde se revela tu fuerza y donde se revela que tú sí eres una antena transmisora de la gloria divina y que eres tú, 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 tú y yo. O sea, no es que ese es especial y el otro es especial. No. Somos todos herederos de esa fuerza. Así es. Y ayer se lo decía yo a Beto, tenemos que tener la fe para hacer esto porque solamente el que tiene fe mueve montañas. Aquel que no tiene fe en Dios todo es duda, todo es miedo, todo es, ¿no? O sea, tú vas. Vuelvo a la invocación. Hablaste, o sea, inclusive de la posición de las manos. Es que te está sabiendo. Sí. Viene. Fíjate, qué hermoso. Sí. Es que explicación, qué explicación tan bella has dado de la invocación. O sea, todo tiene su razón de ser. Claro. Inclusive la posición de las manos, de los brazos. Claro. Y es que además es in boca, o sea, in que viene, que se introduce y que se pronuncia boca, palabra, el poder de la palabra. De eso estamos hablando. Qué hermoso. Me encantó. Sí. Que no es lo mismo que orar. Eso. No es lo mismo que orar. Ah. No es lo mismo que meditar. Orar es ir hacia adentro. Y la boca es mueves, levantas la voz, levantas la voz y lo generas. ¿Por qué? Porque es recuperar tu dignidad, la dignidad de ser humano, la dignidad de ser humano. tu autoridad. Sí. Con lo divino. Nosotros tenemos autoridad divina. No necesitamos pedírsela a nadie. No necesitamos ir con un padre o con un sacerdote o con un suami o con alguna persona este que se promulgue como divino. Porque lo somos todos. Claro. Todos somos divinos. No hay nadie menos ni más que nadie. La diferencia entre nosotros es quién sí se la cree y quién no se la cree. Si tú te crees que Dios te va a dar su fuerza, su potestad y su autoridad, la vas a tener. Ah. Ah. Hay una frase que me gusta que es todo esto nos lleva una tranquilidad interior. Claro. Dice en inglés peace of mind. Peace of mind. Fíjate. Claro. Esta tranquilidad interior. La paz de la mente. Bueno, ahora vamos a contemplar un poquito qué quiso decir Chuchito con paz de mente. ¿Qué es la paz? Es una contemplación que yo he hecho a través de todas mis prácticas espirituales. La paz en sí misma es Dios. Sí. Cuando uno está en paz está en Dios. Dios es esa serenidad divina que es lleno de amor y lleno de dicha. Es una paz con una certeza de amor de dignidad de eso es meditar. Por eso yo los invito a meditar porque esa paz de la cual habla Chuchito es una paz que nos pertenece y que la tenemos internamente que cuando la mente se absorbe en el corazón entonces se te revela esta paz que el día que conoces esa paz dices yo soy de aquí. Por eso en cada misa yo soy cristiana y católica y apostólica perdón que no hable de otras religiones porque la verdad es que es la mía pero si yo en mi iglesia me dicen la paz os dejo y la paz os doy pueden ir en paz la misa termina. ¿Qué es esa paz divina? Esa paz divina es el Señor en ti es que tu mente se absorba es que tu mente se funda en esta divinidad cuando tú te fundes en la meditación todas tus preocupaciones se disuelven y entonces la paz de Dios es contigo. Mira Gina es que esta frase al final de la misa la hemos escuchado muchísimas veces todas las veces que hemos ido a misa sin embargo esta explicación que tú nos estás dando en este momento así como lo ha hecho Alberto hablando de la invocación tú diciendo esto la paz os dejo la paz os doy os doy por deis ir en paz o sea qué maravilla me encantó su explicación es que la paz es Dios de verdad yo cuando cuando he tenido he tenido cursos para niños chiquitos de 7 a 12 años y los niños son reveladores ¿no? ya ves como fermancito ¿no? entonces un día di un cursito de meditación para niños muy chiquitos y entonces cuando acabó el cursito este les dije por favor tengan la generosidad de compartir porque hay hay otros niños que no sintieron nada y hay niños que sintieron muchas cosas entonces si los niños que sintieron comparten motivan a que otros sigan haciendo las prácticas entonces este entonces empiezan a levantar la manita ¿no? digo tú mi vida ¿qué? ¿qué quieres compartir? yo sentí mucha pasecita ¡ay mi vida! ¿no? dicho por un niño por un niño yo sentí mucha pasecita maestra y dice otra niña y yo mucha dulcedad no me digan que no son divinos o sea los niños son divinos y cuando a los niños los pones a meditar de verdad de verdad es una pureza tan grande y algunas y estas conversaciones las teníamos Alberto y yo de cómo se reveló Dios en nosotros la primera vez porque estuvimos hablando con nuestra amiga abogada en derecho canónico entonces yo le comentaba ¿no? a ella cómo tuve yo la certeza de que Dios existía ¿no? entonces le estaba yo contando que un día creo que yo te conté que tuve una visión cuando tenía siete años de que esto no existía ¿o sí? no te conté una vez bueno yo tuve tres así pero de veras de veras revelaciones fortísimas de Dios dos revelaciones cuando era yo muy pequeñita y una fue cuando yo tuve mi primera comunión me dijo Diosito estaba yo hijos yo tenía un anhelo y yo iba con un con una completamente mi corazón dado ¿no? mi mamá me había dicho es que ibas a conocer a Dios y entonces yo llegué con un anhelo y yo así ¿no? Diosito Diosito yo te quiero conocer ¿no? yo estaba chiquitita y entonces Diosito me dijo tú eres para mí eso oí en mi corazón tú eres para mí y desde ese momento dije yo soy para él y de ahí empecé a caminar a buscar a buscar a buscar a buscar y después tuve otra que fue cuando yo tenía cuando yo andaba con un galán ya estaba grande y estábamos en el mar y nos estábamos ahogando y ya llevábamos mucho tiempo tratando de salir y nos metía y nos metía y había unos remolinos horribles y en un momento dado me dijo mi novio vamos a parar porque nos vamos a ahogar y entonces empecé a rezar a un padre nuestro y una voz interna me dijo nada en paralelo que te lo compartí el otro pero yo no fui yo ni sabía que era nadar en paralelo pues nadamos en paralelo nos agarró una corriente hacia afuera y en dos minutos estábamos afuera y llevamos horas nadando en contra en contra de la corriente entonces para mí fueron cosas antes de recibir Shaktipat porque cuando yo ya recibí la iniciación de mi gurú bueno he tenido mil experiencias preciosas pero antes de yo recibir eso yo sabía que existía tú no has tenido ninguna acerca pues tú quisiste ser padre los dos porque yo también quise ser moja y él también quise ser padre y yo también se los puedo asegurar ay bueno así como tener conciencia en este momento ay en qué momento por qué quisiste ser padre mira una esencia mía y eso lo he comprobado y lo he afirmado casi podemos decir que en estas últimas semanas de mi vida ahora que ya cumplí 69 años de edad el hecho de de darse a los demás yo fui a Colito seis años de mi vida y eh conocí una madre eh una monja eh la madre Conchita no la madre Conchita que creo que es todo un personaje no no ella una madre Conchita una mujer extraordinaria menos conocida pero ahora ya va a ser más conocida porque Chuchula va a ser famosa ella era un ejemplo de de bondad de desprendimiento de darse a los demás para mí era un y sigue siendo un símbolo ella si es que vive debe ser una mujer como de 120 años no 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 porque yo era era joven era joven ella en aquel entonces pero no yo creo que sería una mujer como de unos 85 años más o menos 80 85 años ajá y yo creo que esto para mí ha sido la esencia de mi ser el hecho de poder eso que está hablando este señor exactamente es el guru ¿serio? la esencia acabas de decir es la esencia de la guía divina hacia tu corazón tú la puedes encontrar en una monja tú la puedes encontrar en un sufri yo la puedo encontrar en mi guru pero aquella persona que te motiva que te abre esta sed de alcanzar la divinidad de poder ser mejor ser humano de servir a todos de dejar todos los egoísmos de dejar todo atrás para poder servir a todos porque es tu esencia más pura ese es el guru fíjate que no yo no había llegado a ese concepto sobre la madre conchita como ahora tú me estás haciendo reflexionar fíjate en mi vida es una figura inspiradora sí una figura inspiradora y fíjate algo que voy a decir para cerrar un poco este tema una vez un maestro dijo el guru es a dios como el espejo a tu rostro o sea que si tú no tienes un maestro perfecto no vas a conocer a dios en ti aunque lo traigas puesto y si tú no tienes un espejo enfrente no vas a conocer tu rostro aunque lo traigas puesto sí 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 busquen a su guru si existe hasta la vuelta de la esquina a menos de una respiración de distancia fíjate está en tu respiración y está en tu corazón y cuando lo anhelas yo sí le pedí un guru físico porque yo soy muy bruta y hay mucha gente que no lo necesita que con Cristo tiene la guía perfecta yo sí le pedí a Cristo que yo sí quería una persona vivítico leando que me dijera qué hacer porque yo la Biblia no la entendía muy bien esa es la verdad yo me quería meter y yo decía ay santa madre de la María Macarena ¿qué quieren decir aquí? sin embargo los libros de Burumay sí 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 te acuerdas comenté aquí el libro sobre la el yoga de la disciplina el yoga de la disciplina sí es una belleza tú un día me mostraste uno también ahí en tu estudio no me acuerdo cuál es el título no bueno libros de Burumay yo se los recomiendo todos vayan por favor a la calle de Zamora 195 el teléfono es 5286 1676 y vayan a la librería pueden hablar y preguntar a qué horas está la librería abierta les repito el teléfono 5286 1676 y todos los libros que agarres vas a entrar así de ay qué cosa se te revela como ser feliz y no solamente eso los libros contienen el estado del maestro así es o sea eso es algo cuando tú agarras un libro de Burumay cuando tú agarras algo de un ser iluminado el libro te da su estado y vas a entrar en paz justamente en lo que decía entras en una paz que no quieres ni pensar ni moverte quieres estar en ese estado de beatitud que se te revela la divinidad pruébelo se lo recomiendo yo a esta señora le voy a regalar como diría en en Medio Oriente Salam Aleikum la paz contigo Salam Salam Aleikum Aleikum la paz sea contigo y como dijera mi guru pues yo también no me voy a quedar atrás ¿verdad? Om Shanti 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 es paz así se cierran todas las pláticas escríbeme aquí por la palabra claro sí 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 y te voy a pedir que tú lo escribas por favor Salam Salam Aleikum y contestas Aleikum Salam a ver la paz sea contigo contigo sea la paz que bonito y por ejemplo en todos los mantras nosotros como si ven los programas anteriores se van a dar cuenta que yo dije que siempre que empezaras una oración le rezabas a Ganesh pero siempre que acabas una oración lo acabas con Om Shanti 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 y escríbelo por favor sí 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 hoy Gina también tenemos algunos minutos valiosos minutos con ustedes ok podemos hacer un ejercicio claro de oración claro que además que te salga la oración aquí mi niño que tiene una oración preciosa este niño trae por favor tráela Betito porque porque tiene una oración en mi ocasión sí sí si no más vamos con cuidado va a cruzar aquí Alberto pero este es en razón de que tiene que buscar acá en su maleta mira la oración la oración en estos momentos necesitamos tanta oración el poder de la oración amigos por favor oremos de verdad Dios se disuelve de amor con la oración Dios se vuelca te da todo con oración por favor pruébenla pruébenla porque hay una respuesta así pídale a su madre divina lo estábamos platicando con con esta licenciada en derecho canónico le estaba diciendo Alberto vele a llorar a tu madre divina y pídele lo que quieras es tu mamá mamita por favor dame esto y ya verán hay una oración preciosa para cerrar con eso el programa sí por favor muy bien vamos a tomar una postura erguida cierra tus ojos pon el chin mudra que es el índice con el pulgar tocándose y alarga tu columna y ahora abre tu corazón para recibir esta invocación bellísima que nos va a compartir Alberto alabado sea el amor la esencia que todo lo permea el ser único en este corazón alado hemos despertado de la densidad del mundo encontramos tu belleza para adorarla y es a ella y es a ella a la que nos rendimos oh amor misericordioso y compasivo esencia vibrante y desnuda de toda la humanidad esto es lo que adoramos y solo a ti aspiramos abre nuestros corazones con tu belleza ilumina nuestra alma con esta luz sobre luz oh perfección del amor la armonía y la belleza creador poderoso sustentador juez y también perdonador amor alquímico transformador justicia ante nuestras fallas y en nuestras tentaciones unidad del este y del oeste de los mundos superiores e inferiores y de los seres a los que vemos y a los que no vemos derrama sobre nosotros tu amor y tu luz danos el sostén que necesitan nuestros cuerpos corazones y almas utilízanos de acuerdo al propósito de esta sabiduría guíanos en el sendero de la bondad y tráenos cada vez más cerca cada momento de nuestras vidas hasta que en nosotros se refleje se fusione y brille tu gracia tu gloria tu sabiduría tu júbilo y tu paz así es namaste 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 que programa tan inspirador que bonito si bellísimo programa te lo agradezco muchísimo Gina ay chucho Alberto no pues un gusto compartir yo les agradezco a ustedes a mi chucho que ya es parte de mi familia de mi corazón gracias Gina ya somos familia ya de verdad yo lo quiero de aquí para el real a la eternidad porque yo como no creo en la muerte o sea ya lo quiero a ustedes también y a mi Albertito le agradezco por habernos acompañado gracias amiga mía mi querido Jesús muchas gracias hermosa gracias Alberto un gusto gracias 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 por haber estado con nosotros Hugo hemos llegado al final del programa recuerden que más tarde estará en el programa allá arriba en youtube gracias bendiciones canta patrio voz e imagen imagen de la sociedad civil